El presidente Sanz irá el lunes y definitivamente baja un 15% tal y como hará el Estado el sueldo de los miembros del gobierno de Navarra y de los 144 altos cargos de la administración. Según los sueldos que le cuestan a Navarra más de 7 millones al año. Hoy se lo ha pedido el Partido Socialista. El lunes, y ya lo ha anunciado el presidente, cada uno tenemos nuestras competencias y lo que no cabe duda es que los cargos públicos venimos haciendo ya un esfuerzo en esta comunidad foral. Ahora los funcionarios van a tener que hacer un esfuerzo y también los pensionistas van a tener que hacer un esfuerzo. No está de más que los políticos también hagamos un esfuerzo. Muy buenas tardes. El lunes saldremos sin duda de dudas. Sabremos si Miguel Sanz recorta un 15% estos sueldos y ahorra así casi un millón de euros al año a las arcas forales. De momento lo que sabemos es que el PP ha dicho esta mañana que los recortes de Zapatero son insuficientes. Esta mañana Rajoy ha reunido a los varones, a los líderes y presidentes de todas las comunidades autónomas del partido para analizar las medidas y dar una respuesta conjunta. El próximo 25 de mayo, dentro de 10 días, entra en vigor la nueva normativa de tráfico. No habrá retirada de carnet, excepto si se pierden todos los puntos, cambian las multas progresivas por exceso de velocidad y llevar exceso de pasajeros se considerará falta muy rápido. Hoy en Salesianos han echado la vista atrás. Así eran los talleres de formación en el año 34. Hoy lo han recordado y han celebrado el 75 aniversario de la Asociación de Antiguos Alumnos. Muchos han vuelto décadas después a los coquipres donde estudiaron. Como el macondo de García Márquez Gabarderal, nació en torno al canal de Bardenas como un pequeño puñado de casas hace hoy 50 años. Lo formaron 24 familias que llegaron de otras zonas cuando no había nada. Costó incluso que la tierra diera frutos. Hoy han celebrado medio siglo de vida. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza protagoniza esta tarde el programa Gran Ayoro. El rejoneador es que ya se ha compartido con Canan 6 sus inquietudes de la temporada, su faceta como ganadero y su rivalidad con el rejoneador Diego Ventura. Mucho se está hablando a nivel nacional de la falta de tensión con la que se puede afrontar Osasuna, su último partido de liga frente al Jerez. Por eso Camacho se ha encargado esta mañana de mandar un aviso a Navegantes. El de Cieza no ha podido decir lo más alto, pero no más claro. Es muy difícil de ir aquí porque ganarnos a nosotros va a ser muy difícil. Los demás no sé lo que van a hacer, ni lo que pueden hacer, pero va a ser muy difícil ganarnos a nosotros. Mañana intensa a nivel político, PSOE y PP han reunido a sus conclaves para marcar al más alto nivel la estrategia ante las medidas de recorte de Zapatero. Comenzamos. Seis noticias. Vera Villafranca. Después de varios días de valoraciones, el Sindicato de Funcionarios y Trabajadores Públicos de Navarra, AFAPNA, ha decidido secundar la huelga del sector público que han convocado UGT y comisiones obreras a nivel nacional para el próximo 2 de junio. Para AFAPNA no están justificados los recortes anunciados por el Estado. La próxima semana, el gobierno de Zapatero despejará la incógnita de cómo va a afectar el recorte a los funcionarios. Puede que a los que cobran sueldos más bajos no se les baje la nómina un 5% y solo se les congele. En Navarra hay 3.800 funcionarios que cobran entre 1.000 y 1.500 euros netos al mes y podría no afectarles directamente la disminución de sueldos. Así les afecta a los funcionarios y también hay más posibles afecciones. El gobierno del Estado, a través de la vicepresidenta de la Vega, ya ha anunciado que los recortes de sueldos no van a afectar a los trabajadores de las empresas públicas. Sí a los miembros del gobierno, al presidente y a los ministros, a quien se les baja el sueldo un 15%. Ahora falta saber si esa decisión la traslada Miguel Sanz a Navarra. El presidente ya adelantó ayer que el lunes hará pública la decisión, una decisión que afectaría a su retribución, 81.000 euros al año, lo que cobra el presidente y a la de todos sus consejeros, que perciben 75.000 euros anuales brutos. La reducción de los sueldos de un 15% puede afectar también a 144 altos cargos del Ejecutivo y de las sociedades públicas. Navarra paga por estas nóminas más de 7 millones de euros cada año. Hoy el líder de los socialistas, Navarro, ha asegurado que Sanz debe aplicar el recorte y Yolanda Barcina ha dicho estar dispuesta a hacerlo en el ayuntamiento. Lo oportuno, el lunes, y ya lo ha anunciado el presidente, cada uno tenemos nuestras competencias y lo que no cabe duda es que los cargos públicos venimos haciendo ya un esfuerzo en esta comunidad foral desde hace dos años porque nos hemos congelado los sueldos los dos años anteriores y ahora en este momento, si se está pidiendo un esfuerzo general a todo nuestro país, a toda España, recortando los sueldos a los funcionarios, pues como no, nosotros, el Ayuntamiento de Pamplona, vamos a dar un ejemplo al igual que el resto. Nosotros no somos los que peor lo estamos pasando en la sociedad. Hay muchísima gente en el desempleo, hay muchísima gente en renta básica. Ahora los funcionarios van a tener que hacer un esfuerzo y también los pensionistas van a tener que hacer un esfuerzo. No está de más que los políticos también hagamos un esfuerzo. Y mientras, Rajoy ha reunido hoy a sus varones para analizar el tijeretazo de Zapatero. Los presidentes y líderes autonómicos del PP se han reunido en Génova con el líder del partido para afrontar de forma conjunta las medidas de recorte y también para abordar medidas de contención de gasto en las comunidades donde gobiernan. El líder de los populares ha asegurado en la reunión que el recorte de Zapatero es improvisado, injusto e insuficiente y que ha sido impuesto desde fuera. A la reunión ha acudido Francisco Camps, el presidente valenciano, ausente en las últimas reuniones de la cúpula, pero no ha acudido Esperanza Génova. Hoy también se ha reunido el conclave socialista para dar explicaciones sobre las medidas que ha anunciado el presidente Zapatero. Pajín llamó ayer a sus compañeros con la intención de divulgar las medidas de recorte y también para explicarles la necesidad de mejorar con ellas la situación económica. Ha dicho Pajín esta mañana que el PSOE y el gobierno están haciendo lo que tenía que hacer porque no es el momento de pensar en elecciones, sino en el conjunto del país. Ha asegurado Pajín que los cargos socialistas en gobiernos, parlamentos o ayuntamientos se bajarán el sueldo más que los funcionarios. El gobierno ha trabajado sin descanso, con tres objetivos. Volver. Y aquí en la crónica de la política regional, el Partido Socialista de Navarra ha asegurado en las últimas horas que el informe jurídico encargado por el Parlamento Foral descarta interferencia de competencias en lo dispuesto por la ley del aborto, con lo que según el Partido Socialista de Navarra no habría contrafuero como mantiene el gobierno foral. A juicio de PSN, con este informe queda en evidencia que el único contrafuero que actualmente pesa sobre la ley del aborto reside, dicen, en la tozudez del gobierno de UPN para seguir negando los derechos a las mujeres navarras. A este asunto se ha referido esta mañana la líder de Unión del Pueblo Navarro y también el líder de los socialistas. Bueno, pues es un informe bien fundamentado jurídicamente, es un informe que indudablemente desacredita las tesis del gobierno de Navarra y yo he de reconocer que el gobierno de Navarra y su presidente ya lo han dicho bien claro. No es una cuestión de competencias, no es una cuestión de contrafueros y no es una cuestión de convicciones ideológicas. Y lo que me preocupa es que un gobierno quiere imponer a toda la población sus convicciones ideológicas. Un gobierno tiene que gobernar para todo el mundo, para los que piensan igual que ellos y para los que no piensan igual de ellos. Vamos a ver este informe, también los que tiene el gobierno de Navarra y Unión del Pueblo Navarro siempre va con el cumplimiento de las leyes y de la legalidad vigente. Esto en torno a la ley del aborto y ahora vamos a hablar al endurecimiento que pretende hacer el gobierno central de las campañas anti-tabaco. Va a colocar en las cajetillas fotografías que alertan y advierten sobre los peligros del tabaquismo. Son imágenes reales de las consecuencias que puede acarrear, como el cáncer de pulmón o las enfermedades cardiovasculares. ¡Qué miedo! Esto es cáncer de garganta, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es lo que me han dicho que voy a tener yo. Sí, la verdad es que me impresiona todo esto. Mejor no verlo porque te da miedo. Primer vistazo y las imágenes de los estragos del tabaco impresionan a los fumadores, pero no tanto como para dejar de serlo. Yo soy lo que ponga ni más y aunque cueste más dinero seguiremos fumando. A mí no me impresiona para nada. No. Los primeros días. Ponga no lo ponga, le va a dar igual. Aunque no guste, por ley, los cigarrillos irán envueltos en estas 12 imágenes que muestran con crudeza, cómo el tabaco acorta la vida, cómo causa cáncer de pulmón y enfermedades dolorosas. Es un hecho que fumar provoca envejecimiento cutáneo, impotencia, y que el humo del tabaco es un tóxico para el propio organismo y para el de todo el que pueda respirarlo. Las imágenes son tan crudas como la realidad. Manolo, fumador desde niño, batalla contra el cáncer. La gente hasta que no le toca a la china no hace conciencia. Es decir, que hago una mamita mía y eso estaba ahí. Las tabaqueras tienen hasta dos años para vestir sus cajetillas con las imágenes disuasorias, según acaben sus stock. Novedades en cuanto a la venta de las cajetillas de tabaco y también novedades en las normas de seguridad. Vía el próximo 25 de mayo, en 10 días, entra en vigor la nueva normativa. Entre otras cosas, va a reducir los supuestos de pérdida de puntos de los 27 de la normativa actual a 19 en la nueva. La Dirección General de Tráfico quiere incrementar la concienciación ciudadana vía talonario. Su última revisión de la Ley de Seguridad Vial recoge la misma multa por ir a 121 kilómetros por hora que por ir a 50. Eso sí, no se contempla la pérdida de puntos. La filosofía es que el carnet por puntos se entró de una manera mucho más fuerte en la sociedad. Yo creo que ha tenido un beneficio importante, que ha habido una importante reducción de la accidentalidad, pero ahora creo yo que el legislador lo que ha pretendido es racionalizarlo más. Entonces, bueno, en cierta manera beneficia al conductor diciéndole, bueno, puede usted recuperar más puntos. La reforma atiende sobre todo al procedimiento sancionador, es decir, agiliza el proceso. Se acortan mucho los plazos y, bueno, digamos que todo es mucho más ágil. Podemos decir que en el plazo de 30 días, desde que se cometa la infracción, hasta esos 30 días, si no ha habido ninguna respuesta del ciudadano o no ha pagado, estaría en vía ejecutiva ya. Entre otras cosas, la nueva normativa elimina la suspensión temporal del permiso de conducir. El carnet se perderá cuando se pierdan todos los puntos. Hasta ahora lo que se hacía era, mire usted ha cometido una infracción, va a tener esta cuantidad económica, esta detracción de puntos y, además, un mes del permiso. Yo creo que era una doble sanción por lo mismo. Habrá que esperar al próximo 25 de mayo para ver cómo afectan estas modificaciones de la nueva ley de seguridad vial y ver si se consigue reducir el número de accidentes. Estaremos pendientes. De momento, los accidentes se siguen produciendo en nuestras carreteras. Una vecina de Barañín, de 50 años, quedó ingresada anoche en el Hospital de Navarra con lesiones de pronóstico reservado después del que el vehículo en el que viajaba se saliera en una vía paralela a la autovía del Pirineo, entre Zulueta y El Orz. El accidente ocurría en torno al mediodía cuando, por causas que investiga Policía Foral, el coche en el que viajaba la víctima se salió de la carretera. Se han mirado al calendario, si habrán fijado, que hoy es 15 de mayo. San Isidro Labrador. Muchos agricultores celebran hoy profesiones y romerías en honor a su patrón para agradecerle el éxito de las cosechas. Sin embargo, este año el sector, al igual que muchos otros, está atravesando momentos muy difíciles. Hoy hemos querido conocer sus reivindicaciones y hacernos eco de sus problemas. Llegado el Ecuador del mes de mayo, numerosas localidades riberas, cuyo pilar fundamental es la agricultura, celebran profesiones en honor a San Isidro Labrador. Con este tipo de actos quieren darle las gracias por el éxito de las cosechas del año y de paso pedirle salir cuanto antes de la crisis que está atravesando este sector. La situación actual yo creo que no es ninguna novedad para la gente, ¿no? El saber que en estos momentos se está viviendo unos momentos difíciles en las bodegas, muchas bodegas lo están pasando mal. Las principales dificultades que está notando la agricultura son económicas y es que muchos productos están vendiéndose por debajo de los costes de producción. Las dificultades que atraviesan en estos momentos el sector es el económico, el principal, porque los precios no acompañan al agricultor, ¿no? Unas producciones que se están cada día es mirando mal, que son más costosas de llegar a la perfección, entonces no se ven compensadas los precios que hay en el mercado, que hoy está a la baja. Hay mucha presión de espárrago en el mercado, la competencia desleal totalmente de los chinos y de los peruanos pues nos hace que esto sea antieconómico, los fabricantes no quieren poner porque tienen mucho estocaje, entonces la verdad es que está el mercado muy saturado porque los fabricantes no quieren fabricar porque no pueden vender, entonces es que mientras sigan trayendo espárrago de China a un precio que aquí no podemos ponerlo más que el cristal y ellos lo llenan de espárrago, si te lo traen aquí, pues no podemos hacer nada con ellos. Muchos agricultores echan mano del refranero popular y creen que para salir adelante hay que hacer caso al dicho la unión hace la fuerza. Tenemos que ser capaces de, por lo menos, intentar salir adelante bien con fusiones, bien con acuerdos intercooperativos, bien de alguna manera que podamos unir fuerzas y salir adelante y mantener un mínimo de instalaciones que yo creo que son necesarias. Tras honrar al santo con romerías y procesiones, muchos esperan que este les eche un capote para poder superar este bache. Son muchos los agricultores que echan la vista atrás para recordar tiempos más duros pero para algunos mejores. Algo parecido han hecho hoy en Salesianos, en Pamplona. La Asociación de Antiguos Alumnos cumple 75 años y hoy han celebrado su fiesta de la unión. Ha sido una jornada de reencuentros, anécdotas y muchos recuerdos. Allá por el año 1934, el taller de mecánica de Salesianos presentaba esta imagen que están viendo. Cientos de alumnos participaban en un taller que a día de hoy muestra una estampa bastante diferente. Los alumnos que hace 25 y 50 años terminaron aquí sus estudios han vuelto a reencontrarse hoy con motivo del 75 aniversario de la Asociación de Antiguos Alumnos. Pues celebramos el afecto, el cariño que hemos recibido en nuestros años de estudiantes aquí. La formación que nos han dado los Salesianos y que en definitiva nos ha servido para poder afrontar la vida con los oficios que siempre nos han dado, históricamente se han dado en este colegio. Esta es la celebración de hoy, que además se complementa con la celebración de los 50 y 25 años de los alumnos que en el año 85 y en el 60 terminaron sus estudios. La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos cumple 75 años y para celebrarlo reúne a todos los alumnos que hace 25 o 50 años terminaron aquí sus estudios. Hoy ha sido un día para el recuerdo, para anécdotas, para visitar las instalaciones y para pasar un día entre viejos conocidos. He cambiado todo, sí, desde luego, son muchas batallitas, muchos años, muchas anécdotas y mucha, no sé, moral, no sé, una, pues como dicen, por San Juan Bosco, simple tejago y a María Auxiliadora más. Un día para el recuerdo y para una vivencia especial, porque estos recuerdos no se pierden nunca, porque están en el corazón. Y recuerdos así, porque algunos no los he visto desde entonces. Yo vine aquí al 61 y todavía estoy aquí. La jornada ha comenzado con la visita a los diferentes talleres, una eucaristía y una comida de hermandad entre todos los alumnos y también sus familiares. Y también miramos al pasado para fijarnos en Gabarderal, una localidad navarra que nació en torno al canal de Bardenas hace 50 años y ha celebrado su medio siglo de vida. Las primeras familias que llegaron al pueblo han recibido hoy un homenaje y a más de uno se le han saltado incluso las lágrimas. Emocionados, así estaban los primeros vecinos de Gabarderal al recibir este homenaje y al recordar aquellos años en los que llegaron a un lugar entonces vacío en busca de una oportunidad de trabajo. Porque nosotros descendemos de Eslava y en Eslava no teníamos nada. Entonces había que ir a probar Fortuna y vinimos a Gabarderal. Entonces los tiempos primeros fueron muy difíciles. Pero bueno, afortunadamente trabajando hemos salido adelante. ¿Cómo ha cambiado el pueblo? No tiene nada que ver como fue antes a como es ahora. Se ha emocionado y todo. Bueno, no lo puedo evitar. Y desde entonces las cosas han cambiado mucho. Sí, cada año está más bonito. Sí, de verdad que sí. Vine con los padres. Yo vine con 20 años. Ya hemos cumplido 70, vamos a cumplir. Pero vinimos con la familia, dos hermanos más y dos hermanas. Y costó mucho trabajo esto. Fue muy duro porque nos adjudicaron las tierras y demás, pero estaban recién aniveladas. Y hasta que se puso en plan de explotación, de regadío y demás, pues costó mucho trabajo. Este es uno de los cinco pueblos de colonización nacidos en Navarra en los años 60, en torno al canal de Bardenas que tomaba agua del embalse de Yesa. Fueron 24 las familias que llegaron aquí desde diferentes pueblos de la geografía. Entonces no había nada y todas estas personas que hoy lo recuerdan emocionadas fueron quienes levantaron este pueblo que hoy cumple 50 años. En unos instantes vamos a escuchar las palabras de Camacho analizando la última jornada liguera, pero repasamos también las previas del resto de nuestros equipos. La temporada toca su fin y algunos cierran hoy con el objetivo marcado al principio de la campaña, al alcance de la mano. Y también estaremos en Estella, conoceremos la faceta de ganadero de Pablo Hermoso de Mendoza. También nos hará un balance de su temporada. Pero antes de todo esto, vamos con todos los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Camacho ha mandado uno de esos comúnmente conocidos como avisos a navegantes. Su equipo está salvado, pero el de Cieza lo ha podido decir más alto, pero no más claro. Pues yo creo que sí. Yo creo que lo va a tener muy difícil aquí porque ganarnos a nosotros va a ser muy difícil. Lo que pasa es que lógicamente la tensión de los puntos no la tienen, pero la tensión de ganar y de jugar en su campo ante su público sí la tienen. Ellos tienen que tener su ilusión. Lo que está claro es que no depende de ellos en ningún momento. Entonces, ellos primero tienen que trabajar mucho en nuestro campo. Yo creo que no nos van a ganar. Y después tendrán que esperar a ver lo que ocurre en otros campos también. O sea, que lo tienen bastante difícil. La mayoría de la gente de los equipos saben cómo va a salir Osasuna a jugar. O sea, en ningún momento, ningún equipo de los que está involucrado ha podido decir que Osasuna va a salir relajado. O sea, porque saben que no va a ser así. Al de Cieza no le gusta ni un pelo que duden de la profesionalidad de los suyos y saldrá de inicio con un once muy parecido al que perdiera frente al español. Yo lo único que quiero es que mi equipo salga al campo como ha salido el otro día en Barcelona o como salió en el Bernabéu. Igual. O sea, y como salió contra el Deportivo. La obligación. Además, era un equipo muy, 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 por no decir, el mismo equipo que jugó en Barcelona. Y yo lo fui a salir con una motivación y unas ganas muy grandes de jugar y de ganar el partido. El técnico da descanso a Aranda y Pandiani. Cuenta con las bajas por lesión de Del Port, Roversio, Nekunam y Echaide. La temporada toca a su fin. Son varios los rojillos que no paran de recibir reconocimientos. Tras ser preseleccionado por Del Bosque para el Mundial de Suráfrica, César Azpilicueta ha sido considerado el mejor lateral joven en el once de fútbol draft de la Liga por tercer año consecutivo. También hay dos navarros más reconocidos como San José y Muniain del Athletic. En cuanto a las opciones de Azpilicueta de ir al Mundial, de formar parte de la lista de 23 del seleccionador de La Roja, Camacho considera que el canterano tiene tantas posibilidades como cualquier otro preseleccionado. Yo creo que es bueno para Osasuna, que siempre Nacho ha estado este año presente, Azpilicueta también. Y bueno, pues esto es importante, ¿no? De que de alguna manera la cantera pueda tenerlos como referencia y que en un futuro se vea que pueden salir más jugadores. Son jóvenes y si no van en este pues podrán ir al próximo, pero yo creo que Azpilicueta por eso además tiene que jugar, para demostrar que está en forma y de alguna manera si el seleccionador tiene una duda y ve que ha jugado un gran partido, no tendrá duda en llevarlo. Como con Vicente del Bosque todos los meses prácticamente, pero en ningún momento, cuando él ha coincidido, que yo he estado de seleccionador y él de entrenador del Real Madrid, y en ningún momento. Otra cosa es que te diga, mira, va a ir este o va a ir el otro, pero yo en ningún momento voy a decir, oye, llévame a este o llévame al otro porque nos conocemos ya toda la vida y sabe que no somos así. Si de algo ha podido presumir hoy Camacho es de estar bien acompañado en el último entrenamiento previo a la última jornada de Liga. El de Cieza ha sido uno de los más solicitados por las numerosas mujeres que se han acercado a tajonar para protagonizar el primer encuentro de féminas de las peñas de Osasuna. A la cita han acudido representantes de la mayoría de peñas rojillas en una iniciativa marcada dentro de la campaña social que está realizando la Fundación Osasuna, Aquí jugamos todos. Llevan todo el año haciendo actividades en torno a distintos colectivos, siendo el de la mujer el protagonista de este mes de mayo. Se trata de seguir el programa de Aquí jugamos todos. En el mes de mayo tocaba hacer un reconocimiento a las mujeres y que menos que a todas las mujeres que siguen a Osasuna, socias rojillas y que han tenido la oportunidad de estar en un momento con los jugadores, hacer una foto, les hemos hecho un reconocimiento, un certificado, una foto, una camiseta, un regalo y agradecer a todo el mundo, a todas las mujeres que apoyan al equipo rojillo, que son muchas. Y seguimos con la actualidad del club atlético Osasuna, en concreto con la de la Fundación. Ya se han entregado los premios del concurso de dibujo con el que los más pequeños han representado a sus ídolos, de forma además muy diferente. Precisamente dos de sus ídolos, Walter Pandiani y César Azpilicueta, han sido los encargados de repartir los galardones a los artistas que abarrotaban el centro comercial La Morea. Sus obras nos muestran desde a Juan Frank escalando hasta Azpilicueta con el balón en la diestra. Borja Rodríguez, del Colegio Marqués de la Real Defensa de Tafaya, recibía el primer premio. El tema era los rojillos y estos pequeños artistas lo han hecho que ni pintado, nunca mejor dicho. Nuestros equipos afrontan la recta final de sus respectivas temporadas, también en otras disciplinas, y con objetivos bien distintos. MRE Navarra busca sorprender hoy al todopoderoso Inter Movistar en su pista, con 1-0 a favor de los navarros en la eliminatoria de cuartos de play-off por el título. Los de Imanola Regui tienen poco que perder ante uno de los mejores equipos del mundo, de ahí que tengan la intención de jugar con la ansiedad del Inter Movistar bajo la exigente mirada de su afición. Y Chaco Reino de Navarra se la juega todo a una carta en la última mano de esta Liga ABF, frente al Bicargo ya en su tapete, en las tablas del polideportivo Tierra Estella Lizarrería. Las de Ambros están fundidas y muchas de ellas entre algodones, así que el aliento y la fuerza de su parroquia serán vitales para revalidar el título de Liga y conseguir así el triplete esta temporada. El encuentro dará comienzo a las 7 de la tarde y, como mínimo, las navarras han de hacer lo mismo que haga el Elda en Alcobendas. Mientras el Reino de Navarra-San Antonio necesita dos puntos en su visita al frigoríficos Morrazos, será el último partido con la camiseta albiazul de gran parte de la plantilla, incluido el propio Chechu Villaldea. Todos ellos esperan sumar los dos puntos para dejar al club con billete europeo la próxima campaña. Esta ciudad siempre va a quedar en mi corazón y seguro que volveremos. Algunos días o en vacaciones o algo volveremos. Está claro que yo lo único que puedo desear es el mejor de los futuros. Está claro que la situación es complicada, pero bueno, yo espero y deseo que el club vuelva a estar donde se merecen. Además, y con su presencia en la fase de ascenso ya asegurada, el Beti Anaitasuna visita al histórico Vidasoa. Los pamploneses han de ganar y esperar a que el Guadalajara pinche ante el ARS Palma Naranja para que la fase de ascenso se dispute en el Anaitasuna. Ya en hockey sobre patines, tras la jornada de descanso, a las 7 y cuarto el gráfica zona San Antonio volverá a jugar en su pista ante el Sitges. Los de Alberto Urdániz con 49 puntos buscarán en la Rochapea seguir sumando victorias para alcanzar el segundo puesto, que ahora de pie del Voltrega con 50 puntos. Además, en pelota, tanto Barriola como Laizola primero han de llegar al cartón 22 y esperar la derrota de Benguechea mañana frente a Irujo en el Atano. Además, el de Leiza debería dejar en menos de 6 al de Goizueta. Es muy, muy complicado que pueda pasar eso, complicadísimo diría yo, casi imposible, pero ya te digo, mi enfoque es salir al cancha a darlo todo, a ganar el partido y a partir de ahí lo que tenga que venir, pues vendrá y punto. Lo malo es que no dependo de mí mismo, tengo que ganar y luego esperar a lo que hacen los otros, pero bueno, es lo que hay. El fin de semana nos ha dejado ya el primer resultado con la derrota del grupo Iruña Navarra en su segundo partido de semifinales de la fase de ascenso frente al Tíjola. Los de Urabayan deberán darle la vuelta a la eliminatoria en casa la semana que viene y el apoyo de la afición navarra se antoja vital, no en vano. Los navarros todavía no han conseguido vencer a los almerienses en toda la temporada. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina te lo mereces de Caja Rural. Ya han visto cómo hemos amanecido hoy. Vamos a ver si este frío se queda mucho tiempo. ¿Y si cae pedrisco esta primavera? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Precipitaciones débiles o localmente moderadas y posibilidad de alguna tormenta. En el resto habrá intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles. La cota de nieve estará en torno a los 1.100 metros y las temperaturas hoy permanecerán sin cambios o irán en liquero ascenso. Se alcanzarán 13 grados en Pamplona y Baztán, 12 en Roncal y 15 en Tudela. Y los vientos soplan de componente norte moderados con intervalos de intensidad fuerte y rachas muy fuertes en la ribera durante estas horas centrales del día. Ya mañana domingo en el Tercio Norte tendremos cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles durante la primera mitad del día que pueden ser localmente moderadas principalmente en la vertiente cantábrica y en el área pirenaica. En el resto de la mitad norte cielos nubosos tendiendo intervalos con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas. En la mitad sur tendremos cielos poco nubosos o despejados. La cota de nieve estará en torno a los 1.100 metros e irá subiendo hasta los 1.400. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas irán en ligero ascenso con heladas en cotas altas. Y los vientos soplarán flojos o moderados de componente norte y soplará también tierzo moderado en la ribera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y si este año no para de llover, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. La semana que viene el Museo de Educación Ambiental de Pamplona comienza una serie de actividades que tienen como centro de referencia el río Arca y el Parque Fluvial de la Comarca. El título, Biodiversidad e Historia del Río. Yo quiero ser como el viento. Que no conoce distancias. Ni fronteras. Yo quiero ser como el viento. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola. Impulsor oficial de la Selección Española de Fútbol. Desde el próximo lunes van a celebrarse cuatro charlas de distinto contenido y una excursión guiada a larga. Este ciclo es la contribución municipal de Pamplona a la celebración este año del Año Internacional de la Biodiversidad que ha declarado la ONU. Durante todo el año se están sucediendo por todo el planeta numerosas iniciativas para promover la protección de la biodiversidad y tomar medidas para reducir la pérdida biológica. Esta mañana, esta semana, mejor dicho, Pamplona contribuye con las charlas sobre el Parque Fluvial. Y ahora vamos a hablarles de un Navarro al que prácticamente todo el mundo conoce. Pablo Hermoso de Mendoza no está estos días en la Feria de San Isidro. Nosotros hemos charlado con él y el rejoneador nos ha explicado por qué y otras muchas historias en torno a sus nuevas artes dentro de su finca estellesa. También nos ha contado su faceta de ganadero. Hermoso es el protagonista de esta tarde a las cuatro y media del programa Granalloro que ofrece Canal 6. Este año el rejoneador no estará en las ventas de Madrid, una cita a la que finalmente ha preferido no acudir. Pues esa es un poquito la espina que tengo esta temporada, que me hubiera encantado estar como siempre en Madrid. Pero la verdad que la contratación se dio un poquito complicada. Esperaron a muy tarde para hablarme a que yo vendría de México, lo cual no tenía demasiado sentido. Al final se complicó todo de tal manera que entendí que para no ir en buenas condiciones era mejor dejar pasar un año. Pero si mira recientemente hacia atrás tiene éxitos de los que disfrutar y para la temporada mexicana no tiene más que buenas palabras. Que cada vez vaya más gente a la plaza en la situación que está el país, que no es fácil, su situación económica es difícil. Pero la gente es apasionada, quiere seguir la fiesta y bueno, la verdad que a uno le dan toda una lección de cómo tomarse la vida por lo menos. Cagancho ya retirado es su ojito derecho, con él ha vivido grandes corridas y por eso ahora es el mimado de la casa. Vive como un jubilado en su palacio aquí de hierba, porque cuando hace bueno sale a pasear al campo, a comer su ratito de hierba. Y finalmente hemos hablado con el rejoneador Navarro sobre la rivalidad que existe entre Diego Ventura y él. Después está el punto de la comparación, de que todos los días sea, que cuál es el mejor, que cuál torea mejor, que hay sitio para todos, cada uno tiene su estilo. Y no se valora tanto en un tema artístico si este es mejor o aquel es mejor. Entonces aquí parece que no existimos más que los dos y a veces siento que es hasta una falta de respeto para el resto. La entrevista y las declaraciones al completo a las cuatro y media en el programa Gran Ayoro. Nosotros nos vamos, volvemos a las nueve. Pasen buena tarde. Adiós.